Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, bono de 90.000 pesos en febrero. Se proyecta la emisión de un bono compensatorio, con un monto superior al que los jubilados están recibiendo en el presente mes de enero. Los analistas pronostican la introducción de un monto más grande para febrero, estimado en alrededor de 90.000 pesos, aunque aún no se ha ratificado de manera oficial por parte del gobierno. Los jubilados necesitan de forma apremiante un ajuste a la inflación del monto del bono. Un aspecto crucial a considerar es la posibilidad de que en marzo se suspenda el mecanismo de movilidad, dando inicio a aumentos por medio de decretos. Apenas hemos transcurrido una semana de enero, y los jubilados deberán hacer frente a los desafíos de este periodo, que abarca enero, febrero y marzo, con un posible aumento de la inflación mensual, que rondaría el 30%. En tanto, aquellos jubilados que perciben la mínima, están obteniendo una bonificación de 55.000 pesos. Sin embargo, los jubilados que cuentan con ingresos superiores a los 160.000 pesos no tendrán ningún monto adicional. Las peticiones se intensifican entre millones de jubilados y pensionados, que demandan mejoras en sus condiciones económicas. Mientras tanto, el gobierno nacional no define un respaldo económico concreto, que los resguarde de la crítica situación inflacionaria que afronta el país. Para el próximo mes de febrero, se hace imperativo que los beneficiarios tengan un ajuste acorde a la inflación, ya que el aumento en los precios viene absorbiendo los ingresos de jubilados y pensionados. En el pasado diciembre, el índice inflacionario mensual alcanzó el 30%. Se anticipa que este enero experimentará una cifra prácticamente idéntica en cuanto a la inflación. A continuación te vamos a contar cómo afectarán las modificaciones que busca el gobierno nacional en las jubilaciones y pensiones a partir de la nueva ley. El gobierno busca transformar el sistema de incrementos aplicados a las jubilaciones y pensiones gestionadas por ANSES. En la actualidad, la normativa establece que deben experimentar un aumento trimestral basado en los ingresos de ANSES y la variación salarial. Conforme a esta disposición, se anticipa un nuevo incremento para el mes de marzo. Basándonos en esta premisa, lo que necesitan los jubilados y que el gobierno debería llevar a cabo es la implementación de una legislación nueva en materia de movilidad jubilatoria, la cual contempla incrementos trimestrales calculados en función de los niveles de inflación. Esto garantizaría que los jubilados y pensionados no queden rezagados respecto a la inflación, poniendo fin a sus dificultades económicas. El gobierno generó un decreto de necesidad y urgencia, que en cuanto a jubilados y pensionados establece suprimir la legislación actual, referente al ajuste de las pensiones y jubilaciones. En el caso de que el proyecto de Javier Milley sea aprobado, el gobierno procederá a realizar los aumentos mediante decretos, hasta que se instaure un nuevo sistema, que en teoría beneficie a los jubilados. Para llevar a cabo este cambio, se requiere la aprobación de las cámaras de diputados y senadores del mega DNU. Si Milley no consigue el respaldo de las cámaras, las reformas sugeridas no se llevarán a cabo. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, ya expresó su preocupación sobre la deteriorada situación de los jubilados argentinos, que afecta a más de 8 millones de beneficiarios, sumidos en la precariedad y al borde de la mendicidad. Semino recalca que es una verdadera crisis humanitaria, totalmente ignorada por el sistema político de todos los gobiernos. En cuanto a la esperada y muy buscada implementación de una tarjeta alimentar para adultos mayores, que como recalcamos muchas veces desde este canal, permitiría establecer la seguridad alimentaria de los jubilados y pensionados. Este gobierno, al igual que el anterior, no muestra intenciones de proporcionarla. Con muchos jubilados cerca de la indigencia, nos parece momento más que oportuno para repetir el ya viejo pedido por un plan alimentario para la tercera edad, que sea serio y esté comprometido a evitar el deterioro de nuestros abuelos. El presidente Javier Milley, afirma que se necesitan por lo menos 15 años para que sus medidas logren algún cambio en la realidad del país. E incluso sostiene que un cambio definitivo, que según él nos equipararía con Irlanda, va a llevar 45 años. Bien, es evidente que un sector de nuestra población no va a ver nunca esos resultados. Los jubilados y pensionados de la Argentina necesitan una solución urgente, que les permita vivir sus últimos años de manera digna, saludable y disfrutable. Esperamos que en el mes de febrero, por lo menos el nuevo monto del bono, corrija los 60 puntos de inflación que impactaron directamente en los jubilados en los últimos 60 días. Sí, un punto de inflación por día. Contanos en los comentarios que pensás de la solución del presidente Milley al problema de los jubilados. Si este material te pareció importante, por favor, compartilo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.